Muy bien, estamos en vivo como siempre, recorriendo las calles de Córdoba, vamos de acá para allá, de norte a sur, de este a oeste. En este caso vinimos hasta el norte, porque estamos en Juan de Justo, de 4.500. Vinimos a, bueno, chequear cómo están los precios. Saben ustedes, y al que no lo sabe por estar desprevenido, que la Secretaría de Comercio de Interior dictó que hay conqueramiento de precios de naftas durante seis meses en todas las estaciones de servicios del país. Pero bueno, atentos a esta disposición, los estacioneros han decidido subir los precios anoche. Y actualmente se puede encontrar a las YPF con precios que van desde los 20 centavos en caso de la nafta euro, que es la gasoil premium, que es la que, perdón, 36 centavos, que es lo que menos subió. Después, tenemos en el orden de entre el 8 y el 9% de aumento en cada una de las naftas. En premios, premium, digo, pasó a costar de 7.89 a 8.55, la super de 7.15 a 7.79, la euro, como les dije, subió 36 centavos de 7.79 a 8.15, y la 10.500 de 6.54 a 7.09. 5.55 centavos aumentó esta última. Reitero, entre un 8 y el 9% aumentaron las naftas en las YPF. Los precios que se han buscado equiparar son a los que tenían los de la marca ESO o Shell en los últimos días. Por tal motivo, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo van a afrontar los estacioneros los incrementos que se puedan ir produciendo en cuanto a los costos operativos? Preguntas que surgen, ¿no? Respecto a este congelamiento de precios que va a quedar estancado por seis meses. También, por supuesto, ¿qué pasará con los salarios de los empleados? Bueno, ¿se congelarán también? Son todas preguntas que surgen a esta hora. Ahora, si me permitís, Labarto, rápido, rápido, le preguntamos a la gente, ¿sí? Si ha encontrado variaciones y se ha dado cuenta, en realidad. A ver, ¿qué dice? Esta variación en los precios, ¿usted cómo ha tomado esta variación? La verdad es que no estaba enterado. ¿No estaba enterado? Él se me enteró ahora y estaba diciéndole a él. Bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Porque el congelamiento, si bien va a permanecer durante seis meses, ha aumentado de repente, ¿no? Sí, para mí que estaba todo plana. Ya se había indujido pasos, por eso lo aumentan. Lo interesante para ustedes, los automovilistas, es que el precio se va a mantener. Sí, pero de eso no sirve. Pensábamos que íbamos a quedar con ese precio que estaba. ¿Cree que se va a quedar finalmente durante seis meses estos precios estancados? Sí, espero que cumpla. Por lo menos seis meses. Gracias. Chao, gracias. Bueno, la palabra de algunos transportistas, en este caso automovilistas, que no estaban en conocimiento de que tenían aumentos en las YPF, al menos, en la mañana de hoy. Recordemos, aumentos que fueron registrados anoche en todas las estaciones de servicio. Vamos a seguir recorriendo, vamos a ir a otras marcas, ¿sí? Shell, eso, para ver cómo están allí también. Bueno, perfecto. Muchas gracias.